Y se hizo un protocolo que se llamaba protocolo Kennedy porque la que la presidió era una varonesa Kennedy que todavía vive, que ya se ha hecho la segunda reforma y ahora se va por la tercera reforma del protocolo Kennedy y yo estaba en Sheffield en el momento en que se lanza ese protocolo, entonces yo venía con toda esa idea de la muerte súbita que había trabajado en Argentina, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud y yo dije que estaba muy interesada, entonces digamos Sheffield fue un faro desde el principio y bueno por eso también atrae mucha gente internacional que viene tanto de patología pediátrica como de patología forense a hacer esos casos, porque antes los hacían los forenses como es en Argentina, lo hacen los forenses, pero no hacen estudios genéticos, no hacen radiología, no hacen estudios metabólicos, no hacen estudios de microbiología, entonces el diagnóstico es muerte súbita, pero nosotros ahora encontramos la causa de muerte en muchísimos, porque hacemos y cada vez vamos mejorando los métodos genéticos, ¿no? Así que bueno, de alguna manera Sheffield se convirtió en eso, y bueno por eso me dieron el diploma de la reina, la medalla, el reconocimiento de la orden del Imperio Británico, y bueno me han hecho embajadora de Sheffield, embajadora entre comillas académica de Sheffield, y bueno en realidad es por estar en el lugar justo, en el momento justo y tomar el tren, ¿no? Claro. Porque uno puede dejar pasar la oportunidad y después no vuelve más. Claro. ¿Y la investigación en su carrera es en el Reino Unido o ya que en Argentina usted también avanzaba en investigaciones? No, bueno yo en Argentina he publicado cositas así chiquitas, sobre todo de pacientes que los operaban y se le encontraba algún tumor raro, pero nada era de muerte súbita lactante, pero ahora mi investigación en general está concentrada en la muerte súbita lactante, qué sé yo, tengo un estudio de, por ejemplo ahora estamos viendo por qué los niños que tienen un resfrío tienen riesgo de muerte súbita, o por qué los niños que mueren de muerte súbita tienen antecedentes de haber tenido un resfrío, bueno estamos ahí buscando publicarlo, cuando salga estamos trabajando en eso, ¿no? Cuando sale lo del COVID, que yo me puse a, bueno hice muchísimas autopsias, muchísimas no, muchas autopsias de COVID, pero sobre todo muchos estudios de la placenta, así que juntamos, yo fui la autora principal de un estudio que salió en una de las revistas de Lancet sobre la... No, alguien, perdón, lo tuve que cortar. Este, así que bueno, en realidad sobre todo las investigaciones son sobre muerte súbita, hago colaboraciones con Australia, estuve una chica de PhD de Australia haciendo acá una colaboración juntos, con Italia, con Estados Unidos, este, me estoy vinculada a gente que trabaja en Microsoft, porque ahora mucha data, está saliendo mucha mucha data de todo el secuenciamiento genético, y obviamente los analistas de data, que son gente de bioinformáticos, son fundamentales, y yo escribí un libro de muerte súbita, este, con la... mis libros en general los publico con la Universidad de Cambridge, y doné mis regalías a una asociación de papás, este, de un papá de Estados Unidos, que es Seattle, con quien tengo mucha vinculación, y este señor, este, es el número 3 de Microsoft, este, y ese ocupa en data análisis, así que bueno, también participo en trabajos con ese ato, este, bueno, a veces con Londres, con España, con la Argentina no se ha dado, pero bueno, este, esta semana que viene, viene la directora de CONICET, Ana Franchi, así que bueno, esperemos que pueda salir algo, la doctora Franchi, pero bueno, no sé, he también hablado, estamos en comunicaciones con el Ministerio de Salud de la Nación, para tratar de llevar la investigación, porque la investigación es en cada bebé que se muere de manera súbita, es cómo investigarlo, qué tipo de estudios hacer, como para poder encontrar de que se murió el bebé, y además, para poder encontrar, porque las muertes súbitas recurren en la familia, es decir, si un bebé, si una familia tiene historia de muerte súbita, es porque hay algo genético por detrás, que puede ser una arritmia, que puede ser una falla en algún defecto, en algún reflejo de la respiración, etcétera, y todo eso es la información que está saliendo mucho ahora con el secuenciamiento genético, así que la idea sería ver de cómo llevar este protocolo nacional de acá, del Reino Unido, que ha logrado que antes el 80% de las muertes eran súbitas, el 80% de las muertes eran muertes súbitas, y ahora el 36% lo son, porque encontramos el diagnóstico en el resto, y bueno, y estamos en conversaciones a ver si podemos llevar esto allí, pero claro, tiene que haber un gran cambio de la política de salud, porque en Argentina es como es en todo el mundo, que la muerte súbita de lactante la investigan los forenses, pero los forenses no tienen el conocimiento, sin tratar de desmerecerlos, para las muertes súbitas, que son muertes naturales, están preparados para las muertes traumáticas, pero las muertes súbitas es una muerte de causa natural, que obedece a una combinación de factores genéticos y ambientales, o también infecciosos, por ejemplo, y que bueno, por eso necesitamos que no se haga en los forenses, sino en el hospital, por eso nosotros lo investigamos en el hospital, así que bueno, estamos en conversaciones a ver si podemos identificar y entrenar a patólogos pediátricos que puedan llevar esto adelante, pero claro, tiene que salir de la órbita del forense, para estar en la órbita hospitalaria, y tiene que sí seguir bajo, como es una muerte no determinada, tiene que estar bajo la esfera judicial, pero hacerse en el hospital, y además permite un acompañamiento a los papás, imagínate que los papás pierden un bebé en la casa de manera súbita, lo encuentran muerto a la mañana, generalmente en horas tempranas, muchas veces boca abajo, muchas veces en colecho, muchas veces son familias vulnerables con factores de riesgo, viene a la ambulancia y lo lleva a la morgue, y de repente ese bebé que estaba vivo hasta el día de ayer, que estaba aparentemente en buen estado de salud, y que ahora se lo llevaron a la morgue, no saben nada de él o de ella, digo de él porque en general el 50% es más en los varones que en las nenas, y no lo pueden ver, está en un ambiente de morgue judicial, en cambio acá no, lo que logró ese protocolo es que el bebé fallece, y va al hospital, en el hospital va al servicio de emergencia, en el servicio de emergencia hablan, bueno, piden información, los médicos lo revisan, ven si hay abuso, por ejemplo, este caso que pasa ahora de Dupuy, se revisa al chico de la cabeza a los pies para ver si hubo abuso o no, les preguntan a los papás las circunstancias de la muerte, y luego se lo lleva a la morgue del hospital, pero no se llama morgue, se llama, en nuestro caso se llama el Rose Cottage, o sea la casita rosa, se lo lleva allí, obviamente va a la heladera, los papás saben que está muerto, pero lo pueden visitar al otro día, mientras el coroner, que es como si fuera el fiscal, autoriza, instruye al patólogo para que haga la autopsia, que es una autopsia, digamos, de investigación judicial, pero como es de causa natural, porque no hay lesiones, y no hay ninguna sospecha, se hace en el hómito hospitalario, entonces ese bebé tiene estudios de radiología en el hospital, tiene estudios de microbiología en el hospital, tiene estudios de toxicología, estudios de hematología, estudios de todo, es decir, es mi paciente, tiene el mismo acceso que un bebé vivo, para la investigación cuando falleció, entonces los papás, como acá no se entrega el cuerpo al otro día, sino que el funeral se planea a los varios días, a lo mejor una semana después, en general para todos, la familia lo viene a ver, puede hablar con el médico para ver que lo encontró, y bueno, y después el proceso judicial sigue, pero es una investigación muy seria, el pediatra va a la casa, mira dónde estaba durmiendo el bebé, se fija que si había factores de riesgo, se fija si hubo, por ejemplo, se sospecha que no es una muerte natural, obviamente ahí sí va a intervenir el forense, pero interviene el forense con el patólogo pediatra, los dos juntos, uno busca lo natural y el otro busca lo traumático, y además de eso, al final, bueno, si es sospechoso o abusivo, obviamente interviene en servicios sociales con el resto de los hermanos, o si es directamente traumático, se los arrestan los padres, pero digamos, se trata el caso de una manera en que es menos cruel para los papás, es menos traumática, cuando es una muerte natural, ¿no es cierto? Y bueno, eso a mí me entusiasmó mucho, porque realmente es algo que les podemos brindar a los papás para que transiten mejor el duelo, o sea, no podemos evitar lo que ya pasó, pero sí que transiten el duelo mejor.